Seguimos con la temperatura de 28 grados, no se movió ni pesadillas. Para mañana viernes la máxima será esta, la misma de 28, para el sábado ya tendríamos una máxima de 31 grados, mientras que para el domingo la temperatura irá en ascenso, 34. Eso también hay que aclarar, que está el pronóstico extendido y después cambia. Se allanan los caminos para que Neymar sea el nuevo jugador del Real Madrid. Eso lo dijimos el año pasado. En el partido por Copa de Francia, que ayer disputó el Paris Saint Germain ante el IJOL, 8 a 0 triunfo del Paris, el séptimo gol. Después de penal, el árbitro cobró penal y el estadio a una sola voz gritaba o poleaba el nombre de Cavani, para que sea Cavani quien ejecutara el penal. Y finalmente lo hizo Neymar. ¿Y qué decidió Neymar? Silvidos. Todo en el estadio. Mira, con lo que cobra Neymar me pueden silbar de mañana, tarde y más. Pueden ir a mi casa también a silbar. Le invito a tomar algo, un asado, no sé. Claro, mira que Neymar marcó 4 goles. Tienen idea cuánto le dio marcado Neymar en el Paris Saint Germain. Mira que son 23 partidos. Estará por los 15 goles. Yo diría que más. ¿Más? Sí. Voy a mirar las esas críticas. No sé si cambiaron los números en el Paris, se volcó más gente a los estadios en Francia, obviamente, ¿verdad? Por eso lo llevaron, porque es un atractivo también. Y lo que gana Neymar redunda en beneficio, obviamente, no solamente para el Paris, sino para toda Francia. Claro. Y a lo que vamos a tener que llegar en algún momento, que ya habíamos hablado antes acá. Neymar, no solamente Ariadna tapa los guaches que están en el camino. También el Real, ya le tiró, le hizo un niño, le tiró... ¿Niño millonario? ¿Eh? ¿Niño millonario? ¿Niño millonario? El Real está decidido, en este caso Florentino Pérez está decidido a llevarse a Neymar y creo que en la siguiente temporada tendremos a Cristiano Ronaldo fuera del Real Madrid y a Neymar adentro. Porque la idea de Florentino seguramente era contar o es contar con Neymar, Cristiano y Leyo. Así iba a ser, así iba a ser. Mirá que está, suena Lewandowski. No, no. Suena Hazard. No, no. Lewandowski, no, está bien. Pueden jugar todos juntos, pero Cristiano, Cristiano. Imagínate que se quede Cristiano, que vaya a Neymar y que lo haga Hazard, que también está cerca. Y Lewandowski. Uff. Mbappé. Olvídate. ¿Con cuántas pelotas tienen que jugar? Porque ahí entre los cuatro o cinco van a necesitar un balón. Y después, ¿cómo se llama? ¿Los rivales ni le van a ver? Le doy la mano. Déjenme estrecharle. ¿Otra vez? Sí. 15 goles de Neymar. 3 de penales. Hay que consultar. Este tiene cada... Hay que consultar. Cada pedo que tiene Hugo. ¿Perdón? Ahora, la gente le dice, pedo al conocimiento. No, tiró un número, aceptó. No, no, no. Tiró un número, no. Que sucede en cualquier parte del mundo. Eso, eso lo voy a rebatir con nuestro invitado que ya se está preparando, que va a estar con nosotros. Cuando uno tiene un número y sabe, no, es que, ¿por qué tira? ¿Por qué sabe? Usted me dijo, no, un poco más. Se van de 15. Cabani, ¿cuánto tiene? Tira el número. No, yo como por Cabani, en segunda línea no hablo. No, Cabani se va a quedar ahí. Ahora está en la línea. Se va a chutar los penales y la gente le va a aplaudir. Pero, ¿y quién se va a ir al Real? ¿Quién se va a ir al Real? ¿Quién se va a ir al Real? ¿Nismar? Sí, bueno. Estamos hablando de Nismar. Yo dije que Nismar tiene 15. ¿Y Ronaldo va a Inglaterra? No se va a ir al Real. ¿No se va a ir al Real? No. Estuvimos conversando con Florentino Pérez. No nos creo, Hugo. Nos creo. Sí, justamente. Mecanizame cualquier cosa. Sabes que dinero no necesita Florentino. Florentino quiere comprar... Le estáis en libertad y compra. Quiere comprar el Yaguaron con su árbol y compra. Pues, joder, yo lo quiero apuntar a Nismar y a Cristiano. ¿Qué te faltará? Me decía ayer, justamente, Florentino. ¿Le falta? Ni chequera no le falta. Saca cinco chequeras y se compra todo. Bueno, para todos nuestros oyentes vamos a presentar aquí en la radio un nuevo bloque. Vamos a hablar de... Hoy vamos a hablar de un tema en especial. Vamos a tratar de tenerlo a este especialista en economía. Estamos hablando del profesor Juan Carlos Rojas Chamorro, quien ya les va a saludar. Y vamos a ir tratando varios temas para que él nos pueda ilustrar un poco para los que saben, para los que no saben. La gente que sabe puede entrar a debatir con él si está de acuerdo o no, o si tiene otra visión, otra perspectiva. Porque hay muchos temas que tienen varias visiones, antes que nada. No solamente las leyes se interpretan de varias formas, sino también los temas económicos, los temas financieros. Pero, bueno, vamos a ir adentrándonos en el tema. También nosotros vamos a ir aprendiendo cosas. Y la gente puede participar. Como siempre, puede llamar al 390-375 y al 372-118. Estamos en la Radio Nacional del Paraguay. Y con nosotros, a partir de hoy, como cada jueves, esperemos que así sea, el profesor Juan Carlos Rojas. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hubo compañeros, un saludo muy especial a los oyentes de Radio Nacional del Paraguay. Y gracias por acompañarnos en este segmento dentro del programa Aquí en la Radio. Este pequeño segmento queremos denominarlo Herramientas para Crecer. Y desde Asunción, enviamos un abrazo fraterno a todas las localidades de nuestro país. Y también a nuestros compatriotas y amigos que nos escuchan seguramente desde Argentina, España, Estados Unidos y otros lugares distantes de nuestra querida tierra guaraní. Así como lo dijo el compañero Hugo, soy Juan Carlos, un esposo enamorado y orgulloso padre de familia. Estudié en la Universidad Nacional de Asunción. Estoy especializado en temas de planificación estratégica, el modelo estándar de control interno para instituciones públicas MESIC y desarrollo empresarial. En la universidad trabajo con mis estudiantes, asignaturas clave como planificación estratégica, macroeconomía para negocios, investigación de mercados. Y bueno, Herramientas para Crecer es un segmento que te invita a conversar con respecto a temas que nos hacen más fuertes, que afianzan nuestras relaciones familiares, y también para conocer a personas de influencia que se desenvuelven en diferentes sectores de nuestra sociedad y que con su intervención, obviamente en el día a día, aporta la construcción de un Paraguay mejor para todos. Bueno, ya se presentó nuestro panelista de los días jueves. Vamos agregando, como se habrán dado cuenta los oyentes, estamos agregando segmentos que nos piden la gente, justamente nos piden. Ayer agregamos el bloque, el segmento de Sintonía A3 con tres profesionales psicólogas, especialistas en diferentes temas. A partir de hoy vamos a tener a un especialista en economía. El tema que hoy nos trae a la mesa Juan Carlos es el tema de la resiliencia y el emprendedurismo. Para que la gente sepa un poco más, la gente también puede llamar, reiteramos al 390-375-372-118, cualquier consulta que tenga. Tanto los economistas, porque sabemos que hay muchos, y cada uno tiene su idea, cada uno tiene su forma, creo que es diferente, es difícil, perdón, que en cada profesión se tenga casi siempre la misma visión o se coincide. Casi siempre uno tiene una interpretación, pero al final el resultado debería ser el mismo, ¿verdad? Así es, Hugo. Y bueno, como en muchas otras profesiones en la economía, tenemos diferentes perspectivas. Y en mi caso, pues yo trabajo mucho la parte de humanización de las empresas. Y nos decía Adele Carnegie, ya por los años 30, si la vida te da limones, pues hagamos limonada, Hugo. La vida sabemos que tiene sus momentos de felicidad, momentos en que nos divertimos, momentos en que pasamos bien. Pero también tenemos hitos a lo largo de la misma, en que pasamos situaciones difíciles, complejas, en donde nuestro estado de ánimo e incluso nuestro autoestima se ve afectado. Hoy en día no podemos desconocer que todas estas habilidades personales son clave para un buen desempeño también en la empresa. Y bien como lo mencionaste, Hugo, en el tema del emprendedorismo suele suceder que muchas veces los negocios podrían ir bien. Pero no siempre es así. Porque muchos de nuestros micro, pequeños, medianos empresarios y también empresarias, obviamente, tienen sus errores, tienen sus fracasos. Y eso muchas veces puede afectar en su estado de ánimo, en su desenvolvimiento o incluso sumirse en una depresión cuando las cosas no van como uno esperaba que fueran. Porque muchas veces, por ejemplo, le tenemos a una vecina del barrio que, bueno, decide lanzarse al mundo gastronómico y hace unas ricas empanadas, unos sándwiches, venden unas gaseosas, unos heladitos. Pero esa es solamente una parte del negocio. ¿Qué pasa si luego de unas semanas o incluso de unos meses de haber movilizado ese negocio, pues empiezan a vencer las deudas, pero las ventas y los ingresos no acompañan ese ritmo de la empresa? Entonces, esa pequeña emprendedora se ve afectada y muchas veces el negocio, en el peor de los casos, obviamente, fracasa y tiene que cerrar. Pero no termina la vida. Tenemos que proseguir. La vida continúa. Tenemos que sacudirnos del polvo porque muchas veces caemos por el suelo. Y, obviamente, aprender de aquello que hemos hecho mal, capitalizar aquello que hemos hecho bien, buscar ayuda, porque también las personas tenemos que reconocer que tenemos nuestro pequeño orgullo, muchas veces gran orgullo, que no nos permite decir al que está al lado, Hugo, ¿sabes qué me pasó esto? ¿Me podés dar una mano? Hugo, ¿qué me podés decir sobre esto que dices? Porque yo creo que lo hice todo bien, pero, sin embargo, no me funcionó el copetín. Así es que, hoy, siguiendo este hilo, vamos a hablar acerca de la resiliencia. ¿Qué te parece esa palabra, Hugo? Llamativa de por sí, ¿verdad? Supongo que, como todo término raro, cuando decimos algo a lo que no estamos acostumbrados, a lo que usan ustedes los técnicos, me imagino que tendrá varias acepciones. Así mismo es, Hugo. Entonces, en aquel entonces, como años 30 del Carnegie, cuando te decía, bueno, si tenés abundancia de mangos y hagamos mermelada, hagamos milanesa, están haciendo ahora mismo en Areguá, hagamos algo con aquellos recursos que tenemos a nuestra disposición. Y, entonces, en aquel entonces, cuando el mundo estaba pasando por una de las más grandes depresiones económicas, pues, decir esa expresión era mucho más fácil que hacerlo. Hay que reconocer que, en aquel entonces, en la Gran Depresión, quebró a mucha gente. El desempleo en los Estados Unidos llegó a más del 25%. O sea, son cifras que en nuestro país no las conocemos. Muchas casas y empresas fueron embargadas. Muchos sueños quedaron hechos cenizas. Pero la gente más resiliente sobrevivió y muchos de ellos resurgieron, como dicen, de entre las cenizas. La resiliencia, mi querido Hugo y oyentes, es la habilidad humana de recuperarse después de la adversidad o el fracaso. ¿Y cómo podemos eso hacerlo un poco más gráfico? En estos días que estamos con muchas tormentas vendavales, granizadas, truenos y relámpagos, imagínense ustedes, por ejemplo, a un sauce. ¿Qué pasa cuando se avecina la tormenta con estos vientos? ¿Qué pasa con el sauce, Hugo? ¿Qué decís vos? Llora. El sauce lloró. El movimiento del sauce con el viento y empieza a llorar. Sí, evidentemente ese movimiento o esa flexibilidad que tiene el sauce le permite moverse ante la adversidad de la inminente tormenta. En muchos casos, si las ramas son nuevitas o no están bien firmes a la planta, probablemente los gajos van volando. Pero, efectivamente, como bien lo decís, se va inclinando de acuerdo a la orientación del viento. Entonces, la resiliencia es eso mismo. Ajustarnos, inclinarnos, flexibilizarnos ante la tormenta y luego recuperarnos, evidentemente. Entonces, ese es uno de los ejemplos de la resiliencia, con la finalidad de ir renovando y si uno tropezó para poder levantarse y continuar con el mismo proyecto o con otro proyecto. Así mismo, mi querido. Y yo traje para compartir desde hoy con ustedes algunas ideas relacionadas con el libro Mientras unos se quiebran, otros rebotan. Y tiene que ver con 10 reglas de las personas que jamás se dan por vencidas. Esto fue escrito por el Dr. Steve Price y está dentro de una edición que se llama Taller del Éxito. Entre esas 10 primeras reglas aparece, por ejemplo, la primera que dice, leer el escrito en la pared, mi querido compañero. O sea, de eso uno pone por la pared para recordar. Por ejemplo, podría ser una de las acciones que vos tomarías y esto de leer el letrero en la pared tiene que ver con identificar las señales. Por ejemplo, estamos hablando del South Europe, que viene una tormenta, evidentemente vos miras al cielo, se pone todo gris, empiezan los vientos suaves primero, luego un poco más fuerte, luego ya viene la lluvia y en el peor de los casos los granicios. Entonces, las señales te van indicando de que algo va a pasar. Entonces, evidentemente, ante esa situación, munite de los recursos que tenés a tu alcance para poder sobrellevar lo que se viene. Que muchas veces puede ser algo grave, puede ser algo no tan grave, pero tenemos que estar preparados ante esas situaciones. Y muchas veces el escrito en la pared se puede ignorar, pero no se puede borrar. Por ejemplo, si vos sos una persona que consume de manera indiscriminada productos azucarados o comida rápida o frituras, entonces ya hay señales que te predisponen, por ejemplo, a la diabetes o algún problema de piedra en la vesícula. Y los dolores no son al final nomás, sino que vos ya vas metiéndole cosas a tu cuerpo y tu cuerpo te va mostrando ese cartelito en la pared, te va dando las señales. Volvamos, por ejemplo... ¿Qué te parece si llamo acá porque tenemos que vender un cortecito y continuamos? Adelante. Pichello, el corte. Pincel sushi. Pichello, el corte. Llegar a laторы. Gracias por ver el video.